Al suroriente se encuentra otra de las vialidades de Tuxtla Gutiérrez que por décadas no ha sido restaurada. No hay atención de parte de las autoridades en todos los trienios que hemos tenido oportunidad de visitar, nos dan solo el avionazo. Ahorita llevamos un promedio de 23, 24 años intentando gestionar para pavimentar, pero pues nadie nos hace caso. Cuando inicia un trienio, nos piden el voto, lo damos, termina el trienio, inicia otro y así sucesivamente. Así es que son puras mentiras. Hasta ahorita no hay nadie que se haya comprometido realmente a que nos pueda brindar este servicio que es tan básico para todos. Por esas calles de la colonia La Misión no pasan ni los servicios de emergencia. Tenemos a veces accidentes enfermos y los auxilios no llegan porque se excusan en que la calle no sirve y no pueden entrar. Así es que nos niegan todo apoyo y esa es la dificultad que vivimos. Ustedes pueden observar que no es transitable, ningún vehículo podrá pasar por esta calle si no lo hacemos nosotros a pie tratando de resolver nuestros problemas y nuestras necesidades. El Merosuna es uno de los habitantes de las al menos 75 viviendas localizadas en dicha colonia, que a diario viven un calvario por el mal estado de las calles. El municipio en sí no se avienta el paquete de decir no les vamos a pavimentar porque ya está pavimentada. Nos dan excusas nada más y nos dicen no, pues no se puede, no podemos. Así con evasivas y excusas, pero nunca con fundamento decir no se lo vamos a hacer porque ya está pavimentada. También nosotros existimos, también nosotros somos pueblos. Cuando nos hacen el llamado del voto, nosotros estamos al 100 ahí. Siempre les hemos dado el voto. ¿Por qué? Porque requerimos de solucionar esta necesidad. Administraciones van y vienen. Nadie, absolutamente nadie, les hace caso. En este trienio pasado nosotros le metimos a este presidente el día 18 de diciembre del 2018, metimos la solicitud en lo que empezaba el su trienio. Y constantemente durante el trienio le estuvimos enviando cuatro o cinco solicitudes recordándole y pasó el trienio y no hubo nada. Ahorita nuevamente ya acudimos en dos ocasiones a las instalaciones de obras públicas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.